Con todas las medidas sanitarias y preventivas para evitar la propagación del COVID-19, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia continúa elaborando en beneficio de los solidarenses, siguiendo las instrucciones de la presidente municipal, Laura Beristáin Navarrete, de que nadie se quede sin comer durante esta pandemia. Así lo externó la presidenta del organismo asistencial, Mireia Díaz Aguilar, indicó que actualmente se están repartiendo más de dos mil raciones en los tres comedores comunitarios. Estamos trabajando con todas las medidas de seguridad, de higiene, establecidas para todo el personal del sistema DIF y de igual manera las normas aplicables para los ciudadanos, tales como marcamos puntos de sana distancia, instalamos lavamanos en la entrada del DIF y de los comedores acrílicos en la atención a lo que es a toda la ciudadanía. En nuestros comedores solidarios seguimos repartiendo al día más de dos mil raciones en los tres comedores, los cuales están ubicados, uno está en el CDC 28 de julio, el otro está en Villas del Sol y el otro está en Vive, Puerto Aventuras. Indicó que las despensas de apoyo a los más necesitados se siguen repartiendo, solo que ahora estas tienen que ser solicitadas a través de los números del DIF o de sus redes sociales y el personal de inmediato atiende para que estos apoyos en especie sean llevados en menos de 48 horas hasta las puertas de las casas de quien lo solicite. Seguimos entregando casa por casa un aproximado de 150 despensas al día de todas las llamadas que entran, así como las que nos solicitan por medio de nuestras redes, por medio de Facebook. Estamos con disolidaridad. Todas las peticiones que llegan las cumplimos en un término de 48 horas aproximadamente. Tenemos una logística trabajando fuerte, todos los colaboradores del DIF para llegar en menos de 48 horas con el apoyo a todos los ciudadanos que aquí lo soliciten. Añadió que también se están dando apoyos en gastos funerarios, medicamentos, estudios médicos urgentes, leche y pañales, entre otros. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.